estamos terminando de colocarle las lonas a patagón y vamos a viajar en autocaravana por primera vez listo ahora sí adiós patagón me gusta es muy cómodo el guón esta es la cocina va todo arregladito para que nada se mueva y el baño está de este lado y aquí vamos amigos primer vuelo está por allá solita porque nos tocó separados acá vivimos y fue donde comenzó nuestro proyecto por eso patagón es chileno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo anteriormente les mostramos toda la odisea para poder llegar a este lugar la verdad que no fue nada fácil patagón hizo más de mil kilómetros con una falla mecánica pero lo logramos estamos en autocamp blagas para los que son seguidores de nuestro canal ya saben muy bien de qué se trata este lugar bueno para los que no este es un camping donde hemos tenido todas las comodidades que necesitamos durante nuestro viaje y de hecho se convirtió en otro segundo hogar acá en el continente europeo esta vez decimos dejar a patagón por acá en realidad no es ahí donde se va a quedar ya le ubicamos otro espacio porque no son unos días sino bastante tiempo el que va a estar por acá solito y además se viene el invierno entonces puede que neve puede que las condiciones climáticas se pongan difíciles y patagón estando allí a la intemperie lo puede sufrir un poco pero por qué decidimos dejarlo acá y no en otro país porque bueno primero que nada patagón aquí está fuera del espacio schengen aunque eso a él no lo afecta pero nosotros sí no estamos en el espacio schengen no nos están corriendo días en entrar a salir a buscarlo y además porque es un lugar de mucha mucha confianza nuestra ya conocemos a los dueños del camping y como les decía ya muchos ustedes también los conocen un saludo para ustedes ya saben de qué estoy hablando entonces patagón se queda por acá nosotros vamos a tomar un avión desde la capital desde zarajevo y ahí rumbo a un nuevo país o bueno un país que ya conocemos pero que tenemos rato ya que no vamos y es estrictamente necesario este viaje que vamos a hacer yo mejor me coloco la gorra para seguir conversando con ustedes porque me corté el cabello y me pegué una trasquilada terrible se vio en el clip anterior todo esto nada de degradado bueno estoy esperando que ande le salga de la ducha porque vamos a ir a comprar algún par de cosas para cenar porque ya en realidad vaciamos toda la nevera y dejamos a patagón sin nada todo está vacío porque se queda como les digo bastante tiempo no hace que se nos meta un ratón o algo y haga fiesta dentro del patagón espero que ande le salga del baño vamos a caminar un poco hacia blagas y aprovechamos y le mostramos un lugar muy lindo que nos gusta y para que también se ubiquen un poco de los alrededores de donde se queda patagoncito definitivamente volver a blagas en cada temporada en realidad se dice blagay en idioma bosnio es diferente en cada temporada y ya es la tercera vez que estamos acá o la cuarta no recuerdo tercera o cuarta la cuarta miércoles cuatro veces hemos estado en este mismo camping y es raro porque por lo general nosotros nunca pagamos camping nos gusta viajar guay quedarnos en la naturaleza a veces en la ciudad nos quedamos en un parking que hemos hecho mucha ciudad últimamente acá en europa porque no hay no hay tanta naturaleza como intacta así que nos toca hacer ciudades que son lo emblemático de estos países a excepción de obviamente países más del norte nuestro amigo pandita no perdón cosa más tierna esto le decimos pandita porque va así despacito él es el papá del dueño del camping de adam ya es amigo nuestro bueno volviendo al tema ya es cuarta vez que nos quedamos en este camping nos encanta como les decía es muy cómodo y cambia porque lo ves en invierno todos los árboles todo esto marrón vuelves en la primavera todo florecido verano calentito hasta para darse un baño en el río que tiene al lado vamos a dejarles imágenes para que lo vean y ahora ya en el otoño se pone con estos colores lindos que aquí no saben tanto pero allá en el camping sí qué lindo blaga igual es un lugar que no es tan emblemático y tan famoso pero nosotros nos encanta y nos encanta por la tranquilidad y es increíble porque llegamos acá y el tiempo pasa muy rápido además ahora estamos haciendo tantas cosas preparando patagón preparando nosotros el equipaje editando vídeos grabando vídeos entonces claro por eso se pasa más rápido pero este lugar es así como para relajarse y hacer todo lo que uno necesita que por lo general como le dice jorge nosotros pocas veces nos quedamos en camping acá en europa si tenemos que hacerlo más constantemente pero es por un tema de ducha de los servicios cuando necesitamos pero por lo general no lo hacemos y acá nos encanta y no venimos por un día nos quedamos muchos días si de hecho la primera vez nos quedamos como 10 días y fue en pleno invierno estaba fuerte el frío y estábamos solos en el camping muchos ustedes lo saben porque lo vieron y después de eso cuando llegamos en el verano estaba lleno de motorhomes hasta arriba de hecho no tuvimos puesto y tuvimos que irnos afuera un par de días pero bueno eso es blaga eso es el lugar además para ser mecánica patagón porque cada vez que falla es aquí llega hasta aquí muere pero por eso nos da la confianza de dejarlo acá en este camping además que sabemos que el dueño es un amor y que va a estar pendiente de él si lo va a cuidar nosotros seguimos caminando porque vamos hacia el centro del es como un pequeño pueblo donde está el monasterio tiene su supermercado tiene todo pero es chiquitito la ciudad principal es mostrar que está a 12 kilómetros desde acá tenemos 1.6 kilómetros de caminata aproximadamente media hora de el monasterio de blagaj que ese es el lugar más emblemático de la zona es el atractivo turístico y de hecho eso fue lo que nos trajo a conocer todo esto en bosnia y herzegovina la primera vez que llegamos aunque yo creo que esta vez por tema de tiempo no vamos a poder llegar hasta allá son las 4 de la tarde y el atardecer es exactamente a las 4 y media y también tenemos que pasar al súper para comprar un par de cositas para la cena como les comentaba anteriormente porque mañana salimos bien temprano entonces tenemos que acostarnos también tempranito el día de hoy también vamos a aprovechar de pasar por una farmacia a ver si compramos clorferamina porque para las alergias es totalmente necesario miren esta forma chiquitita y se llama apoteca también te lo ponen en inglés por suerte para poder entender y vamos a ver ahora cómo nos entendemos para pedir una clorferamina no es alergia eso es gripe así que aprovechamos de una vez y compramos antigripal estuvo fácil porque la chica hablaba bastante bien el inglés desde hecho mejor que nosotros entonces nos vendió las las pastillas y vamos por clorferamina porque yo lo mezclo con paracetamol y es lo mismo que comprar un antigripal pero no tenía de la clorferamina sola así que compramos un antipal que tiene todos esos componentes jorge tenía dos días con mucha alergia y yo le decía eso es gripe y resulta que ahora me lo pegó a mí desde que amaneció empecé con mucho malestar de garganta y ahora con moco pero tiene toda la lógica porque vivimos en tres metros cuadrados dentro del patacón pasamos 24 horas al día juntos entonces lo que le pasa a uno obviamente también le va a pasar al otro bueno ya compramos nuestras pastillas y ahora al supermercado entramos a un supermercado en realidad chiquitito pero tiene de todo los precios acá en bosnia y herzegovina son bastante baratos en comparación con otros países de europa eso lo hemos comentado anteriormente y no nos gusta nos gusta bastante eso de bosnia porque hay primero que nada buena calidad en quesos buena calidad en productos y bastante económicos vamos a comprar unos huevitos y capaz un poquito de queso también para la cena otra cosa es la la onda la buena onda de los bosnia antes les pregunto por un pan en la señora me dice como que si quería uno y yo lo toco y está muy duro y le hago señas como que esto que está muy duro me muestra unos tres más los toques y me dice que ok no mejor no los lleves no están buenos están viejos los panes y lo que estamos viendo es que los huevos vienen por medio cartón así que va a ser muchísimo como ver si venden por unidad compramos el medio cartón de huevo trae 10 y nos costó un euro 20 que les parece a mí me parece precio de gallina flaca miren esos colores el atarecer está muy lindo de hecho todos los días acá los atareceres son hermosos también porque estamos en otoño un país muy seguro para caminar este bosnia y herzegovina puedes andar de noche de día en ciudades en pueblos donde quieras y por lo general nunca pasa nada son países que después de la guerra la gente ya bueno sufrieron muchísimo durante mucho tiempo y hoy en día no quieren más problemas solamente quieren ser feliz y vivir en paz un cementerio al lado de un hotel y en el cielo miren esto esas líneas que se hacen de los aviones hay muchas bueno en realidad nunca tan contaminado como los cielos de europa hay así se ve muchísimo y me refiero a países de europa más hacia el centro por ejemplo cuando estuvimos en francia la cantidad de aviones porque también un espacio aéreo súper transitado era brutal acá no tanto porque este país de hecho tiene muy pocas conexiones con otros países y conseguir un vuelo desde acá para donde vamos era imposible así que tenemos que hacer un par de escalas primero tenemos que salir rumbo a lisboa y de lisboa recién comenzamos nuestro viaje porque no es fácil no es fácil no está conectado con el mundo como podría estarlo siendo que europa todavía pero bueno país diferente estamos a 400 metros de el camping llegamos a casa al camping welcome autocam blaga ahora vamos a pasar a patagón para el lugar donde se va a quedar va a estar más cerquita del restaurante de ellos porque abajo tiene una zona de restaurante para tomar cervecita allí vamos a dejarlo al lado para que lo tengan vigilado 24 7 son las 5 y 45 de la tarde ya dejamos a patagón acá instalado donde se va a quedar por la mañana le colocamos los protectores y estaríamos listos para el viaje buen día amigos hoy despertamos acá patagoncito ya está listo para quedarse en bosnia el segovina y nosotros para partir despertamos a las 5 de la mañana a preparar las cositas que nos faltaban a darnos un buen baño antes de irnos al aeropuerto amigos estamos con 3 grados de temperatura miren no sé si en la cámara se percibe pero cuando respiro se sale el humito uy está muy muy frío bueno el hecho es que ya estamos terminando de colocarle las lonas a patagón fueron dos por lo menos para que quede bien cubierto el techo que es por donde más entra humedad ahí está Jorge terminando de colocarle estas tiras para ajustarlas y que no se vaya a volar yo creo que con eso va a andar bien patagón también le colocamos unas sales adentro para la humedad con unas bolitas que compramos de hace mucho tiempo y bueno esperemos que no haya problema con eso está frío muy frío estamos listos amigos y ahora sí patagón cubiertito algo va a funcionar eso ya estamos listos para irnos a zarajeo nuestros amigos la alemana y el argentino nos van a llevar hasta allá así que nos vamos a montar en ese bon y vamos a viajar en autocaravana por primera vez autocaravana grande el problema de la humedad en esta temporada es muy fuerte fíjense cómo está mojado patagón por fuera la ventaja es que nosotros ya no vamos a estar dentro porque la respiración hace que se condense todo y claro se humedezca listo ahora sí adiós patagón nos vemos en unos días más bueno no en unos meses más los chicos nos están esperando allá al otro lado del camping acá están los chicos los hicimos madrugar ahí está se va ya listo para arrancar bueno vamos a sacar los zapatos para no ensuciarle porque los chicos tienen alfombra en todo el motorhome las medidas de tefi de invierno bien de invierno desde blagay tenemos dos horas y diez minutos de distancia para llegar al aeropuerto son 132 kilómetros parece que no hay nada de tráfico vamos muy bien y jorge está aprovechando de hacer un último check-in porque tenemos que tomar muchos vuelos con 18 escalas si el primero es de zarajevo a roma allí nos toca esperar un poco bastante y luego tomamos el siguiente vuelo a madrid y de madrid a lisboa muchas escalas ya vas a ver por qué obviamente cuando compras vuelos la autos se va a tocar moverte un lugar para otro escala 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 espera 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 pero bueno es la manera de viajar barato así que le vamos a ir contando cuál es el siguiente punto después de lisboa que es uno de los más importantes los chicos nos contaban que es primera vez que llevan invitados nosotros nos hemos sentado acá muchísimas veces porque estábamos enviciados con un juego de cartas alemán y acá lo tiene Jorge justamente no sé si alguien por acá lo conoce se llama wizard es muy divertido entonces acá era la zona de las partidas cuántas noces pizza bueno cenas de cualquier tipo y el que habíamos ido acá en movimiento y la verdad que es muy cómodo si no se siente tanto él y además tampoco los impactos no está buenísimo ejemplo si yo pasé una noche muy mala sé que estoy que me acuesto porque esto está muy cómodo y además calientito pienso que los chicos tienen alfombra vamos con medias me gusta es muy cómodo el guón esa es la cocina para todo arregladito para que nada se mueva y el baño está de este lado llegamos a zarajevo los chicos nos trajeron hasta acá y el clima está más frío aún que en blaga acá estamos con dos grados de temperatura además está súper nublado pero bueno llegamos a tiempo al aeropuerto internacional de zarajevo en realidad llegamos un poco temprano y bastante temprano la ruta fue mucho más rápido de lo que pensábamos porque no había nada de tráfico estimábamos llegar a las 10 de la mañana y llegamos a las tiempo además el boncito así le llaman los muchachos a su voz móvil porque en realidad en alemania se le dice bombóvil y por eso ellos lo dicen así el boncito se portó de maravilla es muy rápido y además cómodo entonces por eso llegamos tan temprano al aeropuerto ahora desde aquí amigos comenzamos una nueva aventura a ver qué va a pasar en este montón de escalas que tenemos que hacer para llegar a nuestro destino final el aeropuerto está calentito el cambio de temperatura es increíble acá sí está agradable porque afuera hace mucho frío es invierno para mí además el aeropuerto está nuevo es chiquitito o bueno se ve chiquitito desde afuera pero está nuevo lindo ya no me esperaba el aeropuerto de zarajevo tan bonito chiquitito de souvenir todo en inglés y en serbio muy bonito me gustó ahora tenemos que ir a buscar el counter para hacer nuestro check-in porque resulta que lo íbamos a hacer por internet y no se pudo tenemos que hacerlo acá directamente en londres ese no es el nuestro yo creo que todavía es temprano para eso sí falta un montón vamos a buscar donde sentarnos y esperaremos listo hicimos nuestro primer check-in está andré lisa lista para botar su agua porque no la dejan pasar siempre tenemos que botar el agua antes de hacer el ingreso a la zona de embarque a buscar un bañito para botar eso no fue tan lento el proceso ya tenemos nuestro check-in a pesar de que por lo general se hace en internet pero yo creo que en este aeropuerto no porque como no está dentro del espacio schengen tienen que controlar todo antes de que te montes un avión para hacer el ingreso al espacio schengen será eso eso pensamos porque el siguiente vuelo no es necesario pasar a hacer el check-in en las oficinas sólo por internet exacto este no nos permitió hacerlo por internet así que tuvimos que hacer la fila esperar a pesar de que no teníamos que facturar equipaje y aquí vamos amigos primer vuelo anda está por allá solita porque nos tocó separados aunque aquí tengo un espacio que de repente si no se sienta nadie le dio que se pase para acá el primer vuelo una hora y mi Primera escala, Roma. Llegamos a Italia, ya Andrés está arriba en el bus, nos bajamos y nos hicieron subir acá. Ahí está Andrés, iba a ver si entro acá. Y yo creo que sí. ¿Cómo estuvo tu viaje? Bien, tuve un dolor de oído, pero mal. Porque como estoy congestionada, una apuntada, mal, 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 mal. Pero bueno, se me alivió. Amigos, tenemos cuatro horas de escala acá en el aeropuerto de Roma. Pretendíamos ir a la ciudad porque creíamos que nos daba tiempo, pero nos demoramos mucho en hacer el ingreso nuevamente al espacio Schengen, acá a Italia. Así que ya perdimos una hora aproximadamente y entre ir y volver vamos a andar corriendo y con maletas no está bueno. Decidimos quedarnos acá, vamos a esperar que sea la hora para poder entrar nuevamente y comernos algo porque ya hay un poquito de hambre. Y mientras tanto salimos fuera del aeropuerto para disfrutar de este solcito, que por cierto acá el clima está totalmente diferente a como estaba allá en Sarajevo, que había mucha neblina, mucho frío. Acá está en 22 grados y bien soleado, así que ya nos desabrigamos. Y es justamente estos cambios de climas que nos tienen enfermos e ingripados porque en la noche hace demasiado frío y luego en el día sube la temperatura. Entonces esos cambios tan bruscos hizo que nos enfermáramos. Amigos, después de muchas horas de viaje, de cambiar de aeropuerto para allá, para acá, estuvimos en varios países y además cambiamos de continente. Nos despedimos de Europa y llegamos una vez más a Sudamérica. Amigos, estamos en Chile. El viaje estuvo muy agotador porque fueron muchas horas en aeropuertos, estamos destruidos. Miren mi cara, mejor me pongo los lentes porque además con ese sol estoy toda escandilada. Bueno, quería contarles que sí, efectivamente, como les dice Jorge, estamos en Chile. Acabamos de llegar. Todavía estamos en el aeropuerto de Santiago de Chile, la capital de este país. Y se siente bien volver después de tanto tiempo. Ya teníamos casi dos años sin visitar este país que fue nuestro hogar durante ocho años. Acá vivimos y fue donde comenzó nuestro proyecto. Por eso, Patagón es chileno. Pero nuestro destino final no es Santiago. Nos vamos a recorrer un lugar que ya conocemos ustedes también. Bueno, los que son antiguos en el canal y los que se han sumado lo van a conocer esta vez. Es algo que nos encanta por la cantidad de naturaleza. Bueno, Chile es un país que está lleno de bellezas y maravillas naturales, espectaculares. En el norte tenemos el desierto de Atacama que también lo recorrimos con Patagón. En realidad con Patagón empezamos la ruta desde Punta Arenas, que era la ciudad donde vivíamos. Hicimos casi todo el país. Atravesamos lugares increíbles y llegamos hasta el desierto de Atacama, que fue donde salimos hacia Argentina en el 2021. Así que ya pasó un buen rato de eso. Luego volvimos un par de veces por trabajo acá a Chile. Pero se siente bien, como les dice André. De verdad, es como volver a casa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, mi vida? Buscar un taxi para irnos a la ciudad. Bueno, en realidad no a la ciudad. Vamos al departamento donde vamos a pasar los próximos tres días. Allí vamos a descansar un poco. Vamos a recuperarnos de todo este trasnocho. Y luego, en tres días más, nos vamos. Sí, tenemos que también comprar equipamiento. Porque para el lugar que vamos es extremo y no tenemos actualmente nada adecuado para viajar allá. Es bastante lejos porque además tenemos que tomar otro vuelo de varias horas. Pero lo vamos a vivir juntos. Lo van a compartir con nosotros, por supuesto que sí. Vamos a buscar ese taxi. Nos vamos al departamento. Le vamos a mostrar lo que veamos en la ruta. Y después, por supuesto que sí, también le vamos a mostrar la ciudad de Santiago. Porque muchas cosas pueden cambiar en todo este tiempo. Hace ya más de un año que no veníamos. Y seguramente hay cosas entretenidas para conocer. Y para comer. Vamos a buscar un taxi oficial. Lo pagamos adentro. Y después, lo tomamos acá afuera. O también puede ser un Uber. No, yo creo que un transit VIP de eso y ya está. Sí, más fácil. Más rápido. Estamos cansados. Queremos llegar, recuperarnos y luego salir a hacer las compras. Eso. Listo. Ya conseguimos nuestro traslado a Ñuñoa. El costo del traslado es de 30 mil pesos chilenos. Y podemos pagar con tarjeta. Así que nos vamos. ¿Nos llevan hasta la maleta? Llevan hasta la maleta. Llevan hasta la maleta. Sí, porque te vio cara de calzal. Si no, yo le llevo la maleta. Lo primero que se siente al llegar a Santiago es el cambio de temperatura. Un clima seco. Y nos comenta por acá nuestro compañero que está haciendo bastante calor. ¿Tanto más o menos las temperaturas? 29, 30 grados. Es bastante calor. Y nosotros que venimos ahora del último lugar que estuvimos fue en Bosnia con menos 2 grados. Es bastante. Bueno, trajimos un chorcito por si acaso. Sí. Llegamos a Ñuñoa. Ya estamos afuera del departamento donde nos vamos a quedar. Esperen un segundito. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primer día en Santiago y ya encontramos seguidores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto. ¿Por dónde nos sigues? Por Instagram. Yo también soy creador de contenido. Ah, justo. Qué bueno. Miren, llegandito. Bueno, qué lindo recibimiento. Fíjense que estamos en primavera, está todo verde. La última vez que vinimos estaba todo muerto por el otoño. Tenemos que buscar la llave del departamento. Increíble que llegando ya alguien nos reconoció. Justamente decía que nos seguía por Instagram. Sí, es que aquí en Chile tenemos muchos seguidores. Vamos a ver qué tanto cuando salgamos a recorrer la ciudad. Listo, nos entregaron la llave y acá llegamos por fin. Como cinco días en viaje de no metí. Fueron dos. Vamos a instalarnos. Esta es la vista desde el balcón del departamento. Miren qué bonito se ve la ciudad de Santiago. La cordillera de fondo. Que está un poco en contraluz y no se percibe el 100%. Pero allí se ve la sombra. Y como les decía Jorge, está todo muy verdecito. Bueno, acá es primavera. No está tan alta la temperatura todavía. Pero el señor que nos trajo nos dice que en la tarde sí puede llegar hasta 30 grados. Acá alrededor muchos edificios. Bueno, como en toda la ciudad. Pero es muy lindo, nos gusta. Y hoy es sábado. Se siente muy tranquilo. Nada de tráfico. No es primera vez que nos quedamos en este departamento. Ya lo conocemos muy bien. Pero bueno, aprovechemos de hacerle un house tour. Un departamento tour. Para que sepan dónde nos va a estar quedando. Esta es la habitación. La secundaria. La secundaria. La habitación principal es de aquel lado. Pero por general juntamos las camas y hacemos una matrimonial. Tenemos un baño. Para ducharnos todos los días. Cosa que no tenemos en el patagón. Un bañito. Se ve una ducha que está por acá. Que es bastante cómoda. Y tiene tina. Con tina. Eso. Esta es la ducha. Es muy lindo. La cocina. Que tiene lavadora, secadora. Cocina, horno. Cocina, intucción, horno. Y un al-fryer por si acaso. Para hacer unas papas fritas no fritas. Y esto es muy importante. Cosa que tampoco tenemos en el patagón. Y cada vez que llegamos aquí como que aprovechemos. No se mete así sea una camisa. Porque tenemos que lavar algo. Microdor. Mis bandas. Y eso es todo. Es un departamento chiquitito. Pero muy cómodo. Con buena vista. Y los atardeceres acá son brutales. Vamos a esperar obviamente que sea más tarde. Porque todavía estamos de mañana. En realidad viajamos en el tiempo. Ya fuimos al pasado. Volvimos al futuro. Y ahora estamos de nuevo en el pasado. Porque si estuviésemos ahí de Europa. Tendríamos cuatro horas más. Que era el horario que estábamos acostumbrados. Entonces el jet lag también ha sido fuertísimo. Yo ando con los ojos casi que ni los puedo abrir mucho. Pero me voy a dar un baño. Y me voy a activar porque quiero comer algo. Tengo ganas de comer algo. Un sabor de acá. De Latinoamérica. Que hace rato que no comíamos. Y por supuesto porque no. Buscar una empanadita chilena. Que también se extraña. Y algo venezolano. Porque está lleno Santiago de venezolanos. Y debe haber comiditas ricas. Y hay que probar de todo. De repente es una pareja argentina. Nos comemos algo de Uruguay. Con todo este montón de seguidores. Por favor recomiéndenos. Que tenemos que comer en su país. Porque el nuestro lo conocemos. De Venezuela. Y también de Chile. Conocemos muchísimo. Pero si hay restaurantes uruguayos acá. Que tenemos muchos seguidores. O de Argentina. Que nos recomiendan comer. Santiago lo tiene todo. Si es verdad. Bueno es que es la capital. Y siempre. Se encuentra mucha variedad. A mi me encanta la vista. Para que será que le colocan esto. Para las palomas. Para que no se metan las palomas. Y ensucien todo acá. Es como una malla. Pero es delgadita. Son como. Si es como de plástico en realidad. Si. Y otra cosa que me parece interesante. Esta vez de Santiago. La veo muy limpia. Ordenada. Y como muy solita. Muy tranquila. Nada de ajetreo. Quizá también porque obviamente. Es fin de semana. La gente está en casa. O sea. O no sé. Pero debería estar lleno. Y no está. La vista de verdad. Está linda. No recordaba Santiago de esta forma. Hoy lo veo más hermoso. Bañaditos y limpiecitos. Aún con cara de sueño. Miren mis ojeras. Pero bueno. Preferimos descansar en la tarde. Porque si lo hacemos ahora. En la noche nos va a costar dormir. Así que vamos a hacer ahora mi amor. Comer. Bueno. No puedes venir a Santiago. Y no comerte un arroz chino venezolano. En un lugar que nos encanta. Que por si acaso. El restaurante no nos paga publicitar. Y mucho menos. Porque cuando comimos ahí. Recién comenzamos este proyecto. Ni siquiera teníamos tantos seguidores. Pero nos encanta la comida. Y para allá vamos. Podríamos acostarnos a dormir ahorita. Pero tenemos muy poco tiempo en Santiago. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. Y ya quedará tiempo para dormir. Muy cerca tenemos una estación de metro. Y después de tanto tiempo. Vamos a volver a subirnos al de Santiago. Además tenemos ya nuestra tarjeta. Que es esta. La VIP. Con esto funciona el metro. Lo que tenemos que hacer es recargarle dinero. En pesos chilenos. Y luego pagamos. A ver si es que todavía sirve. Porque esa la tenemos desde hace muchos años. Por cierto. La temperatura ya subió a 27 grados. Hace bastante calor. Y tú en suéter mi vida. Y es que arriba en el departamento. Corría una brisa fría. Y yo le iba a ver. Y dije no me voy con este suétercito. Que en verdad es muy delgado. Pero sí. Creo que me va a dar calor. Porque además es negro. Y caminando. Bueno ya llegamos a la estación del metro. Vamos a ver si nos recargan la tarjeta. Y a ver si nos acordamos de la red de metro de Santiago. Otra cosita. Nosotros vivimos en Santiago hace ya 8 años. 7 años. Fue el primer lugar donde vivimos acá en Chile. Cuando llegamos. En 2016 vivimos en Santiago. En realidad a las afueras. Y lo conocíamos bastante bien. Después de eso nos fuimos a la Patagonia. A la ciudad de Punta Arenas. Donde estuvimos viviendo durante el resto de años. Y donde construimos nuestro proyecto de viajes por el mundo. Minimal Furgo. Así es. Ahí nació el Patagoncito. Pero Patagon no es de la Patagonia. Porque nosotros lo compramos a él en Concepción. Exacto. En otra ciudad de acá de Chile. Exactamente. Acá encontramos un tótem para recargar la VIP. A ver mejor si funciona así. Nunca lo hemos hecho la primera vez. Vamos a ver cómo funciona. Bueno es que cuando veníamos a esta estación de metro no existía eso todavía. Mete su tarjetita VIP por acá. Tenemos 520 pesos. Ah pero ya tenemos hasta saldo. Solo para un tramo. A ver. Métele no sé. 5000. Lo vamos a estar moviendo. Y pagas con tu tarjeta. Crédito. No acepta crédito. Solo débito. No sé. Ahí dice tarjeta de crédito. Sí. Está habilitado. Ah sí. Mira. A ver cómo funciona. Listo. Aprobado. Qué fácil. No retires tu tarjeta valiendo la carga. Está buenísimo. Nuevo saldo 5520. Finalizar. Listo. Perfecto. Y con ese entramos los dos. Vamos a ver en cuánto está el pasaje. Eso. 760 creo que vi. Sí. 760. 760. Exacto. Con la misma tarjeta paso yo también. Listo. Estamos dentro del metro. Ahora a buscar para dónde es. Yo creo que es por este lado. Ya. Y si no buscamos la imagen en internet que nos dice las estaciones. Vamos hacia el centro. Plaza de Armas. Sí. Eso. La línea verde. Llegamos amigos. Estación Plaza de Armas. Vamos saliendo. Lo primero que nos encontramos. Arquitectura muy linda. Edificios patrimoniales. Antiguos. Lindo, lindo, lindo. Y un Buda. Y un árbol morado allá. Sí, qué lindo. Que refleja la primavera. Qué hermoso. Nunca he visto ese árbol así y las flores moraditas. Acá no. Esta es la Plaza de Armas. Un ícono de la ciudad de Santiago. Ahora miren esto. La modernidad. Con lo antiguo. Juntos. Qué bonito. El restaurante que queremos. Donde vamos a comer está por allá. Pero mientras tanto les mostramos esto. Les comenté que es antigua. Pero qué tan antigua. Pues en 1541 fue mandada a construir por Pedro de Valdivia. Un prócer y bastante importante para Chile. Y un poco más adelante nos encontramos justamente con él. Pedro de Valdivia. Acá hay una estatua. Y al lado está el cartel de Santiago. Estoy notando que hay muchos turistas extranjeros. Hablando en inglés. Está lleno. Cuando llegamos a la ciudad dijimos que estaba muy tranquilo. Pero yo creo que era el horario. Ahora sí hay bastante gente por todas partes. Estamos notando cambios. Porque en esta calle. Por ahí. Había muchos tarantines. Muchos kiosquitos de gente vendiendo cosas. Y hoy en día ya no existen. Se ve todo despejado. Vendían medias baratas ahí. Ya no. Nunca compramos. Pero sí vendían de todo. En esta zona hay mucha variedad de restaurantes. Este es peruano. Tiene buena pinta. Mira, mira. Veamos. Acá hay un menú. ¿Así que te gusta esto? Ah, sí. Me encanta. Este es el lomo salteado. Y me encanta. Eso es típico de Perú. El restaurante que nosotros vamos es un poco más adelante. Este está lleno. Sí. A todo el mundo le gusta la gastronomía peruana. O a la gran mayoría de personas. ¿A ti? ¿Te gusta? ¿La has probado? Para quienes no son venezolanos. Esto es un arroz típico nuestro de por allá. Hay unos chinos que hacían un arroz riquísimo. Y también con la migración se vinieron a Chile. Y ahora lo hacen acá. Fíjense. Un plato está 8.300 pesos. 7.400 es más barato. Así que sigue siendo barato. Llegó la comida. Y por favor miren esto. El plato es enorme. Voy a poner la mano al lado para que lo vea más o menos. Miren esa grosería. De Andrile viene con una costilla. Y una lumpia. Más arroz. Es demasiado. Yo creo que no vamos a poder con esto. Pedimos solamente un vaso de nestí justamente. Porque ya sabíamos que es mucha cantidad de comida. Y para no llenarlo con líquido. Pero huele rico. Se ve bien. Tiene la misma apariencia que conocíamos. Exacto. Es arroz frito. Arroz chino. Con costilla. Lumpia. Este tiene esos pollitos con salsita agridulce. Sí. Chop suey. Y su arroz. Bueno. Ahora a entrarle. Buen provecho a mi vida. Después de tanto tiempo vamos a comer otra vez arroz chino. Sí. Qué rico. Rica comida. Quedamos muy muy llenos… que incluso pedimos para llevar, y eso que Jorge comí mucho, si además me lo comí muy rápido y me llené porque cuando comes rochino es como te desesperas, y tú así comí muy rápido, me llené también rápido y por eso tenemos un plato para la cena, que no dio para comerse todo oh, miren esto, hace unos días cuando estuvimos en Macedonia del Norte, en nuestro video publicamos este autobús, que allá no es turístico, sino transporte local, y ahora lo vemos por primera vez, acá es exactamente el mismo vehículo, acá está mucho más lindo, más conservado, porque sí es para turismo se parece a los de Londres, y también lo dijimos cuando estuvimos allá en Macedonia, pero allá hay el transporte normal, y se ven mucho más antiguos, a total sí, qué curioso, porque nunca lo habíamos visto, está muy bonito, qué vehículo es, no lo sabemos, si alguien por acá lo conoce, sabe cuál es el modelo, déjenos un comentario bueno amigos, y desde el centro de la ciudad de Santiago de Chile, nos despedimos de este video, y les agradecemos por habernos acompañado en esta aventura nosotros nos vamos a hacer algunas diligencias, y en un próximo video les seguiremos contando cómo continúa nuestro viaje por este país recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar su like, su comentario, porque eso es lo que nos ayuda a seguir creando este contenido gracias por acompañarnos, y nos vemos, chau chau gracias por acompañarnos, chau